Celos Cuando te encuentras con alguien, cuando caminas con alguien, cuando te siento feliz, yo tengo celos, tengo celos Hoy quiero bailar solo contigo, hoy quiero soñar que tú eres mío Hoy te daré todo mi amor en un abrazo Y tú prometerás que nunca más me harás sentir nunca más, nunca más, nunca más, nunca más Celos de tu boca cuando besas a otra chica, tengo celos, celos Celos en la noche que comparte tus secretos, tengo celos, celos Cuando te miro a los ojos, cuando te siento a mi lado, cuando te veo marchar, yo tengo celos, tengo celos Hoy quiero bailar solo contigo, hoy quiero soñar que tú eres mío Hoy te daré todo mi amor en un abrazo Y tú prometerás que nunca más me harás sentir nunca más, nunca más, nunca más, nunca Celos de tus ojos cuando miras a otra chica, tengo celos, celos 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 de tus manos cuando abrazas a otra chica, tengo celos 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 Ceo